A Toys B, buenos días, hoy vamos a reaccionar a Te Quiero sin ropa de Ñampi, Ñengo Flow y Choriboy, el de las Octavis B, así que vamos a darle chavales Oye, oye Oye, papi, ya tú sabes, este es el combo que no se deja Oye, el combo que no se deja Coyotete Show Papi, las auténticas bestias Oye, vamos a ver el vídeo, vamos a reaccionar Y luego os voy a volver a dejar el vídeo de nuevo Sin cortes, pa' que lo gocéis Pa' que sepa Papi, Ñengo en el casulón, cabrón Papi, esto es súper antiguo, cabrón Mira, ahí los CDs y todo Oye, el nene, llamposo Y cambia el ritmo Baby, otro nivel musical Oye, con el FL Studio, activo Papi, que duro Yengo Papi, estamos matando a la liga Oye, y es que están matando a la liga, serio Tienes que ver los números de Yengo Flow, papi A día de hoy Papi, cheque en Spotify Pa' que tú le llegues a la movie Gracias a papá Dios Que nos dio el don Oye Así es que Estamos aquí trabajando Lo que es el tema nuevo de Yori Con Yengo Flow Ya tú sabes, producido Por Yampi El pequeño Yampi Y el niño de atrás Durmiendo también Con Yengo Flow Ya tú sabes, producido Por Yampi Oye Papi, el niño durmiado Oye, que duro es Yengo Flow Me encanta Ese artista es de los mejores del género Oye, pues aquí le vamos a enseñar la canción Viste, un preview Oye, en el sofá con las gorras Oye, con el ventilador activo papi Para los tiempos de antes Gracias a todos Que nos apoyan Papi, le subió a la perco Oye, ya entiendemos Oye, y es que es un tema Te quiero sin ropa Si no lo habéis escuchado Escuchadlo Oye, durísimo el tema A día de hoy Me gustaría ver El equipo con el que trabaja Yampi O sea, fijaos Esto era el principio Ahora mismo Tiene que tener un equipo Y un material Hermano Increíble Ha ido poquito a poco Yampi Y a día de hoy Lo tiene todo Y el respeto De todo y todos los artistas Oye, mucho calibre Fronteando Oye, mucho calibre Fronteando a Ñengo Oye, oíste Volvemos para encima No nos vamos a dejar nunca El combo que no se deja Oye, Yampi El combo que no se deja Real G Papi, el sugar Estamos aquí No tiros al aire, es verdad Si quieren sumar Sumen para el piso Oye, sumen para el piso No tiran borracho Porque van a herir los inocentes No sean hijos de puta Tienen para donde no Tienen que tirar Real G en la casa El combo que no se deja Oye, millones de récord Manda Dale Así que nada, baby Os lo dejo de nuevo Para que lo gocéis Sin corte ninguno Oye, papi Ya tú sabes Este es el combo que no se deja Real G for life El combo que no se deja Loca, loco y cada vez que me tengo vuelve. Loca, yo sigo loca, porque te salve y te pasa. Yo sigo loca, me quemé, quemé,気 me di cuenta que cada vez que me hago te vuelves. Loca, quiero llevarte para mi cama, porque te paso投ゃ. Me quiero sin ropa, quemé, quemé, quemé. Me di cuenta que cada vez que me hago te vuelves. No digo ya, me llamo a dormir. Papi estamos matando a la liga, gracias a papá dios que nos dio el don ya tu sabes de abusar con los que nos tratan de tirar fango Estamos aquí trabajando lo que es el tema nuevo de Iori con Django Flow, ya tu sabes producido por Jumpy, la bestia, por Lay Ya tu sabes matando a la liga para internet, Silver Music, como que no se deja, Real G for Life, trabajando duro oíte Pues aquí le vamos a enseñar la canción, viste un preview, para que vea lo que viene para internet Pues aquí te vuelves loca llevas m Hindi TIEN VIVACIO DE unprecedented Local.... M�e oíte, oswindé, volvemos para encima no nos vamos a dejar nunca Mi coração LuegoLibbs monitors No tiros al aire, en verdad. Si quieren zumbar, zumbar para el piso. Y no tiran borracho porque van a herir los inocentes. No sean hijos de puta. Tiren para donde no tienen que tirar. No maten los inocentes. Real G en la casa. El combo que no se deja. Manda. Dale. Así que nada, baby. Espero que os haya gustado el video. Suscribiros, darle like. Tenéis mi correo y mi Instagram para cualquier tipo de colaboración, proyecto, lo que sea. Y que Dios os bendiga y que tengáis un genial día. Que Dios os bendiga. Hoy vi de nuevo. Chao.